Soy vocera del equipo de Polonia Santa Rosa, que es un proyecto de aquí de León, de la Universidad de la Salle Bajío. De Polonia Santa Rosa narra la vida de dos personas, son Valentina y Frania, refugiadas de la Segunda Guerra Mundial, que llegan aquí a León, a la comunidad de Santa Rosa en el año del 43, y pues bueno, en el documental tratamos de contar cómo es que ellas llegan, en qué situación vienen aquí, y cómo es que después de un cambio radical en su vida, se logran adaptar a la ciudad, ¿no? Y bueno, nuestra experiencia ha sido muy, muy gratificante, creo que desde el inicio, los talleres, con los expertos, el trabajar con personas ya experimentadas es único, pues no en cualquier lado te dan la oportunidad o te abren las puertas para que conozcas gente así y que además puedas trabajar en conjunto en tu proyecto, ¿no? Que te den consejos, que aprendas y bueno, que te motiven además. La experiencia siempre ha sido genial, es cansado, es bastante difícil administrar de repente los tiempos con la universidad y las actividades que exige esto, pero todos siempre estamos muy motivados y bueno, una de las problemáticas creo más grandes que hemos tenido, pues es el tratar de contar una historia, la historia de dos personas y además el contexto histórico en el que vienen, en 10 minutos, porque siempre en la investigación salen infinidad de cosas que queremos meter y que por amor al proyecto, al trabajo que hicimos, queremos contarlo, ¿no? Pero siempre, pues debemos tratar de contar algo que les interese a las personas que no saben quiénes son ellas dos y que se puedan identificar.